¡Suscríbete al canal! Impulsado por el presidente Roosevelt, el proyecto Manhattan tiene como objetivo la creación de un arma de destrucción masiva. El resultado es la creación de dos bombas nucleares, la Little Boy y la Fat Man. Truman ordena el ataque sobre Japón. El Enola Gay, escoltado por el Great Artists y el Necessary Evil, es lanzado el 6 de agosto de 1945 a realizar el primer ataque nuclear de la historia. La primera bomba se lanza sobre Hiroshima. Japón ya estaba debilitada y se decide esa ciudad porque poseía bases militares. Pero la bomba se lanza como experimento sobre población civil. Matando a 70.000 personas. Tan solo tres días más tarde, y conociendo los efectos del primer ataque, 40.000 seres humanos más en Nagasaki. Las bombas son detonadas a 500 metros de altitud, provocando un efecto de doble onda expansiva llamado Match Stem, demostrando las increíbles atrocidades de las que es capaz el ser humano. Truman justifica el ataque. El emperador Hirohito muestra su voz ante la población por primera vez y presenta la rendición incondicional de Japón. Se pone fin a la Segunda Guerra Mundial. El mundo queda dividido en dos y se crea una tensión entre potencias conocida como la Guerra Fría. Como dijo Albert Einstein, puede que haya una Tercera Guerra Mundial, pero si la hay, sin duda no habrá una Cuarta. El emperador Hirohito muestra su voz ante la población.